¿Qué significa para nosotros, como seres humanos, que flores? La forma en la que nos consensualizamos a nosotros es muy definida por los grupos a los que nos pertenecemos. Creo que sí, que es recíproco. Para tener yo con ellos, ellos conmigo deberían tener la misma. El mundo nunca va a ser mejor. Es solo leer la historia. El mundo no muda. El paraíso no es aquí en la tierra. ¿Cómo podemos generar optimismo en enfrentar estas cuestiones? Inspirar a la gente a realmente care. El mundo es, de repente, changing. Nuestro vida es más importante de lo que ocurre en otros países. Y necesitamos un mapa y un compas para ayudarnos a navegar esta nueva y interdependencia. Este film fue creado por nueve voluntarios internacionales. Ellos están todos abordando una pregunta. ¿Cómo vamos a lidiar con un mundo cambiado como el nuestro? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!